Las yugas continúan en todo el departamento del Cauqui, la creciente súbita del río Quilichao, mantiene alertas a los habitantes del municipio norte caucano. Por el momento, los organismos de socorro y autoridades locales monitorean el comportamiento del afluente. Se recomienda a la población de esta localidad estar pendiente de la información suministrada por los entes competentes para así evitar generar desinformación entre la comunidad. Además, el río cada vez crece más, afectando a los diferentes alrededores que están muy cerca a la ciudad de Santander de Quilichao.